¡Suscríbete al canal! 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 A ver, yo quiero preguntarte también, Mimi, porque ¿cómo has conectado con la música? Veo que las composiciones, las canciones son muy genuinas, parecieran más parte de tu experiencia, de tu historia, ¿no? ¿De qué van? Bueno, yo estuve acercada a la música desde muy chiquita, desde los seis años que tocaba violín y piano, pero creo que a lo largo de mi vida he tenido muchas personas que me han inspirado y me he rodeado de gente que yo decía, wow, qué increíble cómo toca el piano, o wow, qué increíble cómo compone. Siempre me rodeé de personas que me parecían increíbles y me inspiraron a volverme mejor compositora, a volverme mejor cantante, mejor pianista. Y bueno, yo se lo atribuyo un poco a ellos y un poco también a mi soledad. Soy una persona muy solitaria que le gusta pasar mucho tiempo con sí misma. Y bueno, me dedico a estudiar. ¿Y cómo llegó Noel a ti, o tú a él? Bueno, a Noel lo conocí hace mucho una vez que estaba tocando la banda Camila, ellos tocaban juntos, o sea, tocaba uno primero y después el otro, y yo era amigo de los chicos de Camila, de vez en cuando fui a los conciertos, y como que hola, chao. Y luego me lo crucé en un estudio componiendo con una artista venezolana que se llama Andrexa. Ah, claro, ha venido aquí también. Y bueno, ahí lo conocí a Noel, re buena onda, nos seguimos en Instagram, y siempre había como, eh, hay que hacer algo juntos, hay que hacer algo juntos, pero nunca se me ocurría que, viste, nos pasaba también de cruzarnos en la alfombra roja y Noel decía, Mimi, vos y yo, tenemos que sacar una canción. Y una vuelta, escribí esta canción junto a Pedro Capo y Salome Camargo. Nada más y nada menos. Sí, 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 sí. Y dije, listo, esta es la canción que hay que hacer con Noel, tipo, se la voy a mandar, ya fue. Mi querida Mimi, se nos acaba el tiempo, pero tenemos que invitar a la gente a que te siga en todas tus plataformas. ¿Cuáles son, por favor? Bueno, estoy como Mimi Rose, M-I-M-I-R-O-S-E, así es fácil, en todos lados. En Spotify, en Instagram, en todos lados. Sencillo para que te encuentren fácil, ¿ah? Sí, esa soy yo. Bueno, por favor, este es un talento maravilloso, seguro vamos a seguir escuchando mucho más de ti, déjame recordarte, por favor, esta es tu casa, déjanos acompañarte en todos tus éxitos, y usted, por favor, vaya de inmediato a seguir a Mimi Rose y, por favor, quédese en la buena compañía de EVE TV. Y si está online, dale click. Es que tú y yo en historia quedó y este rey ya murió. No te acerques a mí cuando ya estoy feliz. Este programa fue presentado por... Abogado José Guerrero. Don Pandoral. A Fuego Lento Restaurante. Orlando Salón. The Rejuvenation Bar Spa.